Mierda no me contesta cuando pregunto por ti a ti No es por olvidarte desde la noche, desde la noche en que te ves Sonidos de la Barcelona solo me encuentren pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelte otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido, sueño que hago Los dos minutos, aunque no es así Pero cuando despierto, el cielo es muy bien Me faltas luz, aunque no sea un pobre De aquella triste, de aquella triste separación Vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro Y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer